Otra enfermedad que también es frecuente en el odontólogo por sus actividades de pinza y agarre es la artrosis. Y la artrosis puede presentarse de varias formas. En este caso nos vamos a referir a la parte laboral, que es odontología. El uso de la actividad de pinza y agarre hace que no solo se me deforme el pulgar, sino que también la punta de los dedos se me empiecen a deformar. Esa se llama artrosis de dedo. ¿A qué se debe? Al uso de esas articulaciones en el quehacer diario. El manejo es un manejo médico, el manejo, digámoslo así, quirúrgico es lo último que se hace. Entonces hay muchas medidas o muchos consejos que pudiéramos dar para este tipo de deformidades. Es muy importante aclarar que a pesar de que haya una deformidad, lo importante o la función que debemos preservar es la movilidad de la punta de los dedos, a pesar de que la articulación esté deforme. Muchas veces, sobre todo en las mujeres que usan más sus manos para mostrar sus anillos, pues para ellas es más importante la parte estética. Pero digámoslo así que en este caso sería más importante la parte funcional. Tener una articulación móvil más que tener una articulación que se vea bien pero que sea poco móvil. Así que hay muchos consejos como son aplicarse hielo luego de una actividad prolongada, aplicarse calor, paños calientes con sulfato de magnesio, sal de epsom, que me ayudan a mejorar la parte inflamatoria. Ahora bien, si yo tengo una parte, un dedo deforme, otra forma que yo pudiera ayudar a mejorar la parte del dolor, que el enfoque del tratamiento en este tipo de artrosis es el dolor, es usar una férula tan simple como esta. Es una férula de cimer. Esta férula de cimer es algo de aluminio con algo acolchado que me permite inmovilizarme las manos, sobre todo en la noche, para mejorar, como les digo, el dolor. La deformidad no la corregimos porque para pensar en corregir algo, una deformidad habría que hacer un procedimiento, pero si hago un procedimiento pierdo movilidad de mi dedo, que eso no es la idea de nuestro tratamiento. Es fácil exponerme una férula, recortar con unas tijeras esa férula de aluminio y hacer a mi medida, a mi articulación, inmovilizando solo mi última articulación sin inmovilizar hasta acá, para que no me pierda movilidad la mano y usando la salva para dormir en la punta del dedo y usando un par de microporos que me de la vuelta acá y así movilizaría mi dedo. Esto me va a mejorar mucho la parte del dolor, que es lo más importante. Esto también puede ser frecuente en los odontólogos. Hola, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Aprovecha este momento y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros próximos videos.